En Jerez todos los goles se marcaron en la segunda parte. El gol del Racing de Ferrol marcado por Prince tuvo que ser remontado gracias al buen hacer de las nuevas incorporaciones en la delantera del Jerez, el almeriense Michel y Antoñito. La guinda la puso Luque en el tramo final del partido dejando un buen sabor de boca en la fusión jerezista.